La escritora Rosalía Sanz nos desvela las claves secretas de aquellos que gobiernan el mundo en la sombra. ¿Quiénes son? ¿Dónde se esconden? ¿Y por qué lo hacen? Siguiendo sus huellas desde la Atlántida hasta el día de hoy, destapa sus oscuras intenciones a lo largo de la historia de la humanidad. La obra concluye con un mensaje de paz y esperanza basado en el fin de la etapa material, el comienzo de la etapa espiritual y el regreso de Jesús. Gracias por ver el video.